¿Qué tal amigos? Andamos aquí por Actopan. La idea es que conozcan el ex convento de San Nicolás de Tolentino, que es muy hermoso. Vamos a ver si ya hay acceso. La idea es que conozcan el ex convento de San Nicolás. San Nicolás de Tolentino es un antiguo convento agustino del siglo XVI. Es considerado como uno de los monumentos históricos más importantes del estado de Hidalgo. Asimismo, desde el punto de vista arquitectónico y pictórico, constituye uno de los mayores ejemplos del arte novohispano del siglo XVI. Se encuentra localizado en la ciudad de Actopan, en el municipio homónimo dentro del estado de Hidalgo. San Nicolás de Tolentino Estos de una enorme cisterna y aljibe, para los cuales se usaban por la comunidad. Muestra una combinación de estilos arquitectónicos, como el plateresco, el mudéjar, el gótico, el románico y el renacentista, y después se agregaron elementos del neoclásico y barroco. San Nicolás de Tolentino San Nicolás de Tolentino La fundación del convento se da en 1546 por la orden de San Agustín. San Nicolás de Tolentino 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 Amén. En la sala de Profundis hay un gran mural que describe la fundación de la Orden Agustina y las vidas de los frailes. Las paredes de la capilla abierta lucen pinturas con representaciones de la creación del mundo según el Génesis, el fin del mundo según el Apocalipsis y escenas del Infierno. En los muros del cubo de la escalera se representó a los intelectuales prelados y santos más notables de la Orden como Agustín de Hipona y Nicolás de Tolentino. También aparecen las efigies de los caciques indígenas de Actopan e Ixquinquitlapilco. También destacan los grafitis novohispanos realizados en el convento, sobresalen los que se ubican en el cuarto de letrinas con figuras como personas, caballeros, distintas iglesias, torreones con sus ladrillos esbozados, animales, etc. ¡Gracias! 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 La fundación del complejo data de 1546. Ya para 1548 había sido erigido el Priorato o Casa Prioral. La construcción fue ordenada oficialmente en 1548, siendo provincial de la Orden Alonso de la Veracruz, y durante el capítulo celebrado por la Comunidad Agustina en la Ciudad de México el 28 de abril de 1548. El cronista de los Agustinos en la Nueva España, Juan de Grijalva, atribuye esta construcción a Fray Andrés de Mata, aunque se ha especulado sobre la actividad constructiva de este fraile. La construcción inició en 1550 bajo la dirección de Andrés de Mata, con la subvención de Juan Mica Atotpa y Pedro Iscuinquitlapilco, indios principales del pueblo, aunque existen dudas acerca de si estos personajes supervisaron la obra. El periodo de la construcción abarca de 1550 a 1560. El periodo de la construcción abarca de 1550. Durante los años del 2000 al 2005, se construyeron dos sanitarios, el primero para los visitantes al museo por parte del centro INAJ Hidalgo, ubicado en la parte sur poniente de la huerta, el otro módulo en la parte nororiente a cargo del presbiterio en turno, usándose como público. En 2002, la pintura mural de la bóveda de la iglesia es descubierta por el arquitecto Dayatzin Acevedo Ángeles. En 2003, se arregla el mecanismo del reloj, convirtiéndolo en automático, y se coloca el carrillón por gestiones del gobernador del estado. El 29 de septiembre de 2011, se inauguró la instalación del equipo de iluminación del convento, por parte del gobernador del estado. En 2012, se realizó un estudio estructural del recinto, y se analizaron los elementos cuya intervención era prioritaria. En 2013, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos elaboró el proyecto de restauración. El plan contempló la protección de la capilla abierta y del portal de peregrinos, así como trabajos de conservación y restauración de la pintura del mural, de la bóveda de la nave del templo, entre otras obras. El plan contempló la protección de la capilla abierta y del portal de peregrinos. Las órdenes religiosas hicieron uso de la pintura moral o fresco como recurso decorativo y didáctico para adelantar en la tarea de evangelización en la Nueva España. En las pinturas, se encuentran temas como pasajes de Cristo, de la Virgen o de los santos más representativos de la orden a la que pertenecía el convento. Los agustinos destacan notablemente, pues sus pinturas murales no sólo se concretaban a presentar los preceptos fundamentales de la religión, sino que buscaban exponer algunos de los conceptos filosóficos. Se debe considerar la pintura renacentista como ideología estética preponderante y las reminiscencias de la pintura mural de Mesoamérica en la mezcla de la decoración y los temas cristianos. Primero la pictográfica se basó en lienzos que podían ser transportados y no fue hasta el último tercio del siglo XVI cuando la pintura moral se generalizó. La población indígena se encontraba evangelizada, lo que permitió a los frailes educar a los tlacuilos en las artes morales. Los ejemplos de pintura con influencia indígena en Hidalgo son los conventos de Izmiquilpan, Actopan y la iglesia de Xochoteco. En el ex convento de Actopan se realizan visitas guiadas a escuelas y público en general. Se recomienda hacer reservación por correo electrónico con al menos dos días de anticipación. Así como también se llevan a cabo talleres para niños de primaria y preescolar al finalizar el recorrido por el ex convento. Y esto es lo que era la huerta, que pues en su momento fue muy importante ya que proveía a los clérigos de todo lo que son las frutas y verduras para su consumo. Y ésta llegaba más allá de los límites actuales. Ahora pues ha sido convertida en un hermoso jardín. Amigos, y desde el ex convento de San Nicolás de Tolentino en Actopan, Hidalgo, me despido de ustedes. Espero que haya sido desobrado este video. Desgraciadamente no dejan grabar con cámaras, solamente con celular. Y como dicen por ahí, me la tengo que rifar así. Les mando un saludo a todos. Suscríbanse, amigos, si no me conoce, Puebleando con Alberto. Sean felices, amigos. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!